Buenos días a todos, gracias por habernos acompañado en esta rueda de prensa, la vamos a llamar especial, en la que queremos presentar de manera oficial a nuestro nuevo entrenador para el primer equipo del Monbuso Baradouiro, Gonzalo Rodríguez. Le conocemos por Gonzalo, ya no le ponemos el apellido, nuestro Gonzalo. Todos conocéis a Gonzalo, las últimas 14 temporadas estuvo ligado al club, es un hombre de casa, ha nacido en Santiago y por tal motivo estamos convencidos y creemos que representa a la perfección los valores de este club y de la ciudad. Trabajo, humildad, lealtad y que además atesora un conocimiento profundo del baloncesto después de una dilatada carrera profesional. Yo creo que ya lo sabéis, pero podéis imaginaros que hemos tenido ofertas de un montón de entrenadores, muchos. Desde aquí además queremos transmitirle agradecimiento por ese apuesto, porque apostaban por un club, lo que es lo baradouiro, que todos además queremos que es lo que es y lo que va a ser. Pero, de esas opciones, hemos llegado a una conclusión estos últimos días para ocupar este puesto de primer entrenador o de entrenador jefe. Se llama entrenador. Pero hemos tenido claro que Gonzalo, nuestro Gonzalo, era la mejor opción, hombre de casa. De la misma forma que Gonzalo conoce la casa, nosotros también conocemos la implicación de Gonzalo, por esos 14 años que llevábamos trabajando juntos en el club en estas últimas temporadas. Y sabemos, lo afirmo, que ha hecho un trabajo importante desde la discreción, que es lo más importante, trabajar desde la discreción, y con una dedicación y un grado de compromiso excepcional. Estamos convencidos de que le ha llegado el momento y la oportunidad de ganar ese puesto. Fruto de todo lo que estuve diciendo, de su trabajo incansable, de un alto grado de conocimiento, tanto técnico como táctico, de una gran capacidad de comunicación y cercanía con los jugadores y con el cuerpo técnico, con la directiva y con los empleados del CUP. Y también sé que la afición lo va a coger con mucho cariño. Iremos descubriendo que además tiene una personalidad y una forma de ver y entender el baloncesto propia. Quiero recalcar esto. Tiene una forma de entender el baloncesto como una forma propia de él, con su sello y con su estilo propio. Eso os lo aseguro, porque lo tenemos muy claro. Como bien sabéis, estas últimas temporadas, su liga, nuestra liga, ha sido la CD. Esto no quiere decir que no conozca la liga en la que jugaremos esta próxima temporada. Ya la hemos vivido, es distinta, es una liga muy dura, pero es una liga muy interesante, que en los últimos tiempos ha ganado mucho. No es la CD, pero bueno, está cercada. Es la segunda CD, le vamos a llamar esa segunda CD, porque es una liga muy dura, que si no haces las cosas bien, si no tienes una implicación y no tienes gente que conozca esta liga, pues lo pasas mal cuando tienes un objetivo, que es subir, que es nuestro objetivo, lo más pronto posible, y así es posible esta próxima temporada. Como entrenador y buen profesional de baloncesto, conoce a los equipos de la liga y cómo juega. Los conoce todos, yo sé que los tiene estudiados, es un gran estudioso, de altas horas de la noche. Conoce a los entrenadores de la liga también, quienes son los jugadores importantes de esa liga, que ahí es donde tiene que estar nuestro acierto saber dónde brujuleamos y qué es lo que traemos a casa. Y sobre todo, son las diferencias en el juego entre una liga y la otra. Lo conoce a la perfección. El trabajo de configuración de la plantilla, junto a nuestro director general y deportivo, que durante las últimas 11 temporadas ha trabajado, llevaba 20 años en un equipo, donde ha dejado huella. Él se ha marchado de allí porque quería crecer y ha entendido que venir a nuestro club era crecer. Y yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos encantados también de ese fichaje, pero hoy le toca a Gonzalo, nada más. Bueno, nada más no, también nos podemos olvidar. Gonzalo es una persona muy trabajadora, muy tranquila, muy dialogante y sobre todo, muy leal al club. Estos son unos valores que son fundamentales. La lealtad, el trabajo, la humildad y que lo primero que está, a veces nos olvidamos de las familias y nos ponemos nuestro trabajo al club o a la empresa. Es también un referente local de Santiago. Es decir, no vino un entrenador, viene un entrenador que esté en casa, un entrenador de Santiago que yo creo nunca he tenido la percepción, nadie me ha hablado mal de Gonzalo. Y que él con los jugadores de nuestra cantera, que esta temporada también van a tener un papel importante, ayudando al primer equipo, toda nuestra afición se sentirá, yo creo que representada y orgullosa de su equipo. Os voy a dar una noticia, que como sabéis, la duda de qué iba a pasar si íbamos a tener aficionados, si la gente iba a estar implicada, porque a veces esto de llevar palos es cuando uno se da cuenta de lo que tenía y de lo que tiene. O sea, en este momento, ahora de hoy, estamos cercanos ya a los 800 abonados, con lo cual es una pequeña sorpresa, pero yo voy a decir, no son suficientes este ritmo, tenemos que llegar a nuestra meta para ser ese club que queremos y ese objetivo, tenemos que pasar de los 4.000 abonados y creo que tal como va, y una vez que presentemos al entrenador y hagamos el equipo, yo creo que eso va a estar ahí. El SAR tiene que estar lleno y va a estar lleno como estaba en los últimos partidos de la ACB y tiene que estar en los partidos de la ley Oro. Ahora ya no se llama la ley Oro, pero bueno, seguiremos llamándole como la ACB porque tampoco es ACB, es Liga Andesa, pero es nuestro A, como la conocemos todos. Por tal motivo, en cuanto a los aficionados, desde aquí tenemos que decirle, creemos que estamos haciendo las cosas bien, entonces le toca también a los aficionados llenar este pabellón, porque ellos son el sexto jugador del equipo, y ahí es cuando jugaremos en ventaja con cualquiera de los que venga aquí. Gracias por estar aquí, ya lo dijo todo el presidente, yo me sumo a esta amplia exposición de motivos para la elección de Gonzalo, felicitar a Gonzalo, darle la enhorabuena, creo que a partir de ahora compartimos un reto yo creo que muy ilusionante, complicado, pero muy ilusionante, tenemos mucho trabajo por delante, pero sí que era la primera piedra que queríamos tener, y estamos muy contentos de cómo han salido las cosas, de cómo también él desde el primer momento entendió el proyecto y entendió lo que teníamos que hacer para hacer una buena competición, y simplemente felicitarle, desearle todo lo mejor, ponerme también a su disposición para empezar a funcionar, ahora tenemos que empezar a trabajar en la confección del cuerpo técnico y a la vez de manera también paralela a la confección de plantilla, ya hemos estado hablando, ya hemos tenido varias reuniones de cómo lo vemos, de qué nombres, de qué opciones podríamos poner encima de la mesa, y como dijo el presidente, pues esperamos que en breve podamos seguir presentándoos cosas aquí y que eso siga teniendo a la afición muy pendiente de nosotros, yo para mí todo esto, como comprenderéis, es nuevo, tuvimos una reunión a primera hora para ver un poquito cómo iba la campaña y cómo tal, y no me atrevo a decir porque no he tenido ocasiones previas, pero sí que creo que es una buena noticia, que es un buen ritmo, yo estoy en la oficina y es un goteo permanente de gente, con lo cual eso creo que es una buena señal, y es un poco el hilo que tenemos al que tenemos que engancharnos. Bueno, muy buen día, primero de todo transmitirvos a miña, o meu sentimento principal que es agradecimiento, agradecimiento a las personas que decidieron confiar en mí para este reto fantástico que afrontamos esta tempada, agradecimiento por supuesto a todos los adestradores y xogadores que trabajé durante toda miña trayectoria, de todos aprendín muchas cosas, y por supuesto agradecimiento a miña familia que son los que están ahí apoyando diariamente. Sintome muy feliz, muy ledo de ser adestrador de este equipo. Bueno, la verdad que teño moita ilusión porque a xente que veña a ver os partidos se sinta orgullosa do seu equipo. Creo que eso é a mayor recompensa que podamos aspirar, hay un objetivo deportivo que está claro, evidente, se hasta posto todo mundo o conhece, pero creo que tamén como baloncesto deporte é un generador de ilusión, gustaríame quedarme con iso. Quero que a afición vexe que o equipo transmite cousas, que se emociona, que se identifica cos valores que o equipo pon na pista. Son unha persoa que todo que a cadeina miña vida agora ofixen a través de traballo moi duro, e quero que eso me gustaría que o equipo o reflexera na pista, que era un equipo que traballe, que xogue dinámico, que xogue intenso, que emocione e que ilusione. A consecuencia de todo isto é xogar ben e gañar e acabar o objetivo que todo sabezca. Calé. Gonzalo, para ti, non ha ido personal, familiar, pois estás ante a oportunidade que non sei xe moitas veces soñaxes, que toca agardar e seguir traballando para que poda chegar como chega e tamén un poquinho pois eso, non? Un pouco, porque tantas veces te comentamos a Moncho o sonho de poder adestrar o equipo da túa vida na túa cidade, que se fai realidade, Gonzalo, cando se fai realmente, cando vos tampas a firman o contrato, oño transmites a teu pai, a su dona, a tuas fillas, non sei que sentimento se pode, que verbas se poden poñer e se sentir. Difícil, difícil poñer verbas. Un amigo me mandou unha mensaxe e me dixo o próximo que vais facer vais ser adestrar na NBA, na NBA. E lle dixen, eu xa estou na NBA ahora mismo. Isto para min é, bueno, é un soño feito realidade. Todo sabe desa historia, a miña historia de amor con este club, a da miña familia, o meu pai. Bueno, para min, pois isto é o máximo, ser capaz de ser capaz de ser o adestrador, pero vendo o adestrador como unha parte, a min algo que me gusta moito do obradoiro é o nome, ademais de Monbús, que tamén está moi ben, Club Amigos do Baloncesto. Todo naceu por un grupo de amigos, entre eles, e amigos do baloncesto. Non hai nada, non hai outro club que se chame igual, creo. E a parte, eu son a persoa que para min o máis importante de todo, no traballo, na vida, de todo, son precisamente as persoas. E eu, como adestrador do equipo, teño a enorme responsabilidade de cuidar das persoas que teño ao meu redor. A xente que traballa no clube, a xente que vai estar comigo no traballo diario do equipo, os xogadores, entre todos, ven a segunda parte que máis me gusta deste club, que é o todo xunto sobrar. Eso é fundamental. Todos temos que ter claro que xogadores, adestradores, cuerpo técnico, a xente que traballa aí na sombra, no club, por suposto, con xeo de administración, afeccionados, periodistas, esto obra é de todos. É da cidade. Obra é dos rapaces da canteira e das súas familias. Obra é algo moi grande. non me vexo como adestador de baloncesto simplemente neste club. Me vexo como unha persoa que tenga responsabilidade de velar por uns valores que fan este club o especial que é este club. E todos sabedes a historia deste club. Todos conhecedes as dificultades que pasó este club, ese período de loita. Todos o conhecedes. Somos un club especial. E eu me sinto moi contento de non ser un adestador de baloncesto normal nun club normal. Eu creo que son unha persoa que ten que elevar os valores do club e representalos e son un traballador máis do club. De iso estou moi contento. Non dicía, antes, Héctor, xa comeza a chides a falar, a traballar, porque, lóxicamente, tanto antes se vai ao mercado, máis pezas das boas que que irá des poderes tener para facer o equipo. Que idea de equipo tens? O máis seren homens que poden vir, porque haberá unha lista para este posto, para o outro, finalmente, pois dirá o que se poda, o melhor que se poda fichar, pero que idea de equipo quere ter Gonzalo nas mans para acelerar por ese objetivo que Gonzalo nos caler? Bueno, a idea principal nosa é ter un grupo, un núcleo de xogadores profesionais, digamos, e tamén contar con algúns dos rapaces que están traballando con nos na canteira. Van a ser parte do equipo no día a día e tenemos uns postos determinados no equipo que eles terán a responsabilidade de gañarse o dereito de estar ahí. Eso en primer lugar. E despois, gustaría, bueno, Héctor e eu levamos falado estos días e coincidimos en moitas cousas, coincidimos en valores, coincidimos en tipología de xogadores, queremos xogadores que les guste adestrar, que eso parece que ven de serie, pero non é así. Xogadores que disfruten xogando, que transmiten, que teñan energía, que podan xogar de forma dinámica. Gostaríanos ter xogadores que poidan ser versátiles en xogar máis dunha posición. Sabedes perfectamente que o baloncesto vai evolucionando en unha maneira na cual, pues, tantos máis xogadores teñas que poidan desempeñar máis dunha función na pista, moito mellor. E, sobre todo, queremos xogadores que transmitan esa fame, que transmitan esa intensidade, porque, o final, a xente que vai a ver un partido de baloncesto tamén busca sentirse identificado, aquí temos xente en esta ciudad que se levanta polas mañás, vai a traballar, cumple cousas obligacións, ten unhas responsabilidades, e ven a disfrutar e a ver que a xente que o representa son xente traballadora, xente que xoga que se deixa todo na pista, e iso é o máis importante. Despois, en cuanto ás capacidades técnicas, bueno, pois, a habilidade do adestrador empezará a encaixar pezas e ver a forma na que os xogadores poidan desarrollar o seu talento. Eu sou un entrenador, un adestrador que me gusta moito falar máis das virtudes dos xogadores que dos seus defectos. Entón, se intentaremos aproveitar as virtudes dos xogadores que podamos ter aquí e, bueno, intentar mellorálos un pouco neses defectos e escondelos un pouco, pero, ao final, queremos buscar que o xogador este feliz, que este moi contento de traballar aquí nunha dinámica determinada e que para ese xogador xogar no Bradeiro sea despertener un sentimento de que sorte teño de poder estar aquí. Iso é o principal. Despois, bueno, intentaremos ter xogadores que nos abran a pista, que has espacios para poder atacar, bueno, hai unha serie de aspectos técnicos que sempre están definidos polo mercado, non? E aí, pois, a nosa visión é adaptarnos as cualidades dos xogadores que podamos traer aquí. E última, pola miña parte, Gonzalo, tamén é fundamental para ti o teu equipo de traballo, non? No corpo técnico. Non sei se a tua idea é poder contar se acepta unha proposta do clube con Víctor, con Rubén, con Alexandre, con Fran como delegado, un poquilla xente que tamén xa estaba antes. Sí, sí, a primeira persona cando firme o contrato foi con Víctor. Así, quero que siga conmigo. Os demais igual. O que pasa é que temos que estructurar, temos que adaptar a estructura do cuerpo técnico a realidade da liga na que estamos. Sabedes perfectamente que unha estructura de clube, unha estructura do corpo técnico nace ve unha e nale ve outra. Entón, neso estamos traballando un pouco a danos, pero sí, gostaríame porque, bueno, xente que demostra compromiso, que fai equipo, sempre ven vida. Sempre, a cualidade das persoas sempre por encima de todo o demais. E con Moncho es historia deste clube estes últimos días con as escoguetes e xoas, e o grupo de frontaxes, como foi? Bueno, a ver, pensa que esto foi a firmado o contrato foi a Inada. Entón, sí que chameille. Foi Víctor, meu pai, Víctor e Moncho. Ese foi a orde de chamadas. Entón, sí, sí, falo con él. Somos amigos. É que non só que ele vamos aquí traballado moito tempo, eu traballei con ele en Murcia. Todos estes anos dan para moito, bodas, funerais, nacementos, discusións, reconcilacións. Somos amigos. Ele está, me consta que está feliz de que eu este aquí ora mesmo. Mira, eu supono que ganan departidos, pero cal e objetivo como se consegue? Bueno, objetivo xa está posto. O objetivo é ascender. Ese é o objetivo. O que pasa é que eu penso que no mundo deporte hai que distinguir entre, vou xo poñer desta maneira, unha cousa é un reto, unha ilusión, un sonho, unhas ganas, e outra, máis concreta, son os objetivos. Entón, o reto é ascender. A ilusión, o que me transmite a xente, é eso, a xente quere ascender. Vale? Pero para conseguir esa ilusión, sabes que para ascender, non, no mundo do deporte, non podes controlar todas as variables, non? Entón, eu baixo ao nivel dos objetivos. Os objetivos, para min, son aquelas cousas que dependen de ti. Entón, a veces, pois queres ascender, no partido decisivo, pois tens dous xogadores enfermos. Entón, eso xe non depende de ti. Que depende de nos? Neso é o que nos temos que centrar inmediatamente. De nos depende fichar ben. De nos depende convertir eses xogadores nun bo equipo cunha boa mentalidade. De nos depende traballar ben cada día. De nos depende xogar ao baloncesto o mellor que poidamos. E de nos depende competir. Entón, estes cinco objetivos son o baixar a terra. Si estas cousas facemos ben, vaverá unha consecuencia. E a consecuencia xera que o objetivo xeral o reto o soño deportivo, pois se faz todas estas cousas ben, é difícil que falles. Pero imos a baixar o nivel dos objetivos concretos as cousas que están a nosa man. En estas cousas que están a nosa man, pois non vamos a fallar. Estou seguro. E a última teño que preguntarte sobre as túas redes sociais, algún comentario... Sí, a ver, mira, bueno, estúo aquí como adestrador de baloncesto, es decir, a miña vida personal vou unha manter no personal, pero vou xo bañer desta maneira. Te imagina que estás nunha cafetería cos teus amigos. Estás en túa mesa estás falando e falas de temas da vida. E con un grupo de amigos uns opinades de unha maneira, outros opinades de outra, pero son des amigos, es decir, falades, intercambiades ideas e non pasa nada, ninguén se sinte atacado, nin ofendido, nin nada. Non supoño que nas vosas pandillas teredes amigos que pensan diferente a vos. Entón, imagínate que hai na mesa do lado unha persoa que non é dese grupo, que ninén o invitou, que escoitou a conversación a anacos que non che coñece de nada e empeza a insultar. Entón, nese momento, a mí se me ocurriron tres opcións. Unha, pasar do tema, non escoitar. Ese é difícil, porque ti sabes que a xente que quere fazer ruido ou senón os escoitas fan máis ruido. Entón, era difícil pasar de iso. A segunda opción é contestar. Non podes contestar, porque hai persoas que non queren coñecerte. A persona que me queira coñecer, me convida un café e xa está, e falamos, non? Pero cando unha persona non quere convencer ou non quere coñecerte, sino que quere atacar, é inútil tratar de razonar con ela. A terceira solución que pensei foi irme da cafetería, e foi o que fixe. Marchei da cafetería. Entón, que pasa? Que vou ter outros lugares onde falar de cousas persoais, a xente que me coñece sabe que eu intencionadamente creo que non fixen dano a ninguén nunca. E non pretendo nin ofender a nadie se alguna persona se sentiu ofendida por algún comentario meu, o que sea, lle pido disculpas ás veces que faga falta. O único, o último que desexo é faltarlle á sensibilidade de alguén. Non pasa nada. Pero nesta vida está permitido pensar diferente. Eu teño as miñas opinións que igual dentro dun xano son distintas. Pero bueno, simplemente nada, vamos a marchida, cafetería, xe máis. Listo. Pero quero dicir, se acaban as redes sociais... Sí. A máis hai unha cousa que vou ter moito tempo, vou ter que dedicarle moito tempo a isto, non quero perder tempo en outras cousas. ¿Preguntas? Finalizamos, entón. Vale, voy a gozar o que despreguntar, sobre todo a nivel deportivo, se vas traballar para exercer unha línea continuista coa labor iniciada por Moncho, a iniciada nestes últimos anos de ACB, ou que aspectos vas a introducir para modificar e para ir a mellor para que o equipo creza? Bueno, é unha boa pregunta. A ver, nos, cando un corpo técnico le va traballando moitos anos, é porque hai unhas cousas nas que coincidides, ou hai cousas nas que coincido, nas que creo, por exemplo, o valor que ten o traballo, o valor de ter xogadores que queiran progresar. A partir de aí, cada un ten a súa visión do baloncesto, a liga é distinta, os xogadores van a ser distintos, en ese ido, o que eu pretendo é sacar o máximo rendimento dos xogadores que teña a miña disposición. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?